... Jesús Vela ha sido el vencedor absoluto del séptimo triatlón San Roque, que se ha celebrado en la tarde del sábado en la zona de Torre Guadiaro, el sotogrante y la ganadora absoluta femenina fue Beatriz Jiménez, organizaba la delegación municipal de deportes. Participaron 186 deportistas. La salida y meta se situó en la playa de Torre Guadiaro, donde también se llevó a cabo la entrega de trofeos, en la que participaron el alcalde Juan Carlos Rizbois, el concejal de deportes Ángel Gavino, la Edir Belén Jiménez y responsable de las empresas patrocinadoras. Al término de la prueba, el teniente de alcalde delegado de deportes Ángel Gavino quiso agradecer el trabajo de los voluntarios que han permitido que esta prueba se desarrolle con total normalidad y también a los patrocinadores. Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Hemos hecho, como bien dije el día de la presentación, habíamos hecho ya un pacto con los responsables del tiempo y nos han hecho caso. La verdad que es magnífico el día de final de septiembre. Yo creo que la gente lo está pasando muy bien. La gente que ha venido fuera de San Roque está viendo la maravilla que tenemos de pueblo y en este caso de estas instalaciones que muchos me han preguntado si esto está pensado para una triatron. Digo, mira, no está pensado pero la verdad que es el sitio idóneo. Y decirte que todo hasta ahora, y ya creo que podemos decir que todo ha transcurrido dentro de la normalidad, hemos tenido no solo cantidad sino mucha calidad y la verdad es que al campeón, a Jesús, al primero que ha llegado a decirle que a mí me va a sorprender muchísimo porque he estado hablando precisamente con Belén, Belén Jiménez, con nuestra concejal, que es verdad que había mucha participación de gente joven, que el triatron cada vez son más jóvenes que participan, pero que este año nos ha ganado la triatron un niño de 15 años, además con una absorbencia que van a ver ustedes cuando vean los tiempos. Bueno, así que muy satisfechos y muy agradecidos, sobre todo quiero aprovechar que estáis vosotros aquí para agradecerles a todos los voluntarios, a todas las personas que están en los clubes durante todo el año trabajando con nosotros y que cuando les levantamos la bandera les decimos que vengan a ayudarnos para un evento como este, pues ahí están y gracias a ellos, gracias a los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, gracias a nuestra Policía Local, al resto de delegaciones del Ayuntamiento y por supuesto a los colaboradores y a los patrocinadores que sin esto no saldría nada. Y a vosotros, por supuesto, que también lleváis un día agitreados con estos de la triatron. Así que muchísimas gracias y muy satisfechos con el resultado de este día. El alcalde de San Roque se mostró complacido con el desarrollo de la prueba, agradeciendo la participación de todos los departamentos municipales implicados y de los numerosos deportistas que realizaron esta séptima edición del triatlón de San Roque. Bien, compartiendo una jornada deportiva, en este caso la séptima edición del triatlón de San Roque, cada vez con mayor participación, con más personas preparadas, bajando los tiempos de otros años y en este caso pues con casi 200 participantes que han disfrutado de un día espectacular, un día de otoño que más parecía de verano, con una playa de Torrego de Aro completamente repleta, con unos caminos que se han preparado alrededor de la barriada, de Soto Grande, que también han agradado a los nuevos participantes y nuevamente dando una imagen muy positiva del municipio de San Roque en este fin de semana en el que también hemos celebrado el Día Internacional del Turismo. En cuanto a las clasificaciones, Jesús Vela fue el primer clasificado con un tiempo de 1,03-20, seguido de Andrew Gordon y Rubén Vela. En la general femenina, la primera fue Beatriz Jiménez, con un tiempo de 1,17, seguida de Bezan Perera y Nair Gutiérrez. En categoría cadetes masculino ganó Jesús Vela, seguido de Juan José Durán y Abel Rydrigaz. En junior masculino ganó Rubén Vela, seguido de Raúl Fernández y Carlos Carrión, del Club Natación San Roque. Y en categoría sub-23, Manuel Aguilar, Alejandro Mesa y Daniel Saborido. En categoría senior, Benzio, Audrey Gordon, seguido de Antonio José Aguilar e Ismael Rojas. En veteranos 1 masculino ganó David García, Joshua Lica y Juan Andrés Rosa. En veteranos 2 masculinos, Chris Walker, Francisco Ortiz y Joaquín Vela. En veteranos 3 masculino ganó José Luis Sánchez, Antonio Ojeda y José Santiago Guerra. En categoría femenina sub-23 ganó Lidia Saborido, seguida de Marta Pérez. En senior femenino, Bezan Perera, Paula Sardaña y Laura Ordóñez. En veteranos 1 femenino, la clasificación fue Beatriz Jiménez, Naira Gutiérrez y Cristina Resinas. En veteranos 2 femenina ganó Inma Ballesta, seguida de Marta Santamaría y Jaqueline Sargant. Buena imagen del Club Deportivo San Roque en su visita a Isla Cristina, en un encuentro equilibrado, un a cero en el marcador, en un partido serio de ambos equipos, mucho respeto sobre todo, en el partido que habría, la quinta jornada del curso en División de Honor Andaluz, en el grupo primero, uno de los partidazos de la jornada. Llegaba el Club Deportivo San Roque a Isla Cristina, dispuesto a alargar su condición de líder en la competición andaluza de División de Honor. Por su parte, el conjunto isleño, dirigido por Francisco Acosta, tenía el objetivo de sumar los tres puntos en juego tras el durísimo traspiés de la pasada jornada en su visita a San José de la Rinconada, donde cayó por 4-0. Pierdenme los 45 minutos del partido, sin apenas ocasiones, donde las murallas defensivas de ambos escuadras se impusieron a las ofensivas y en el que imperó el mutuo respeto. En el inicio de la segunda mitad, el conjunto isleño buscó con insistencia abrir el marcador, que llegó de las botas de Adri Sánchez en el minuto 65, al transformar una pena máxima. Pudo aumentar la cuenta el Isla Cristina en el 82 de partido. Alonso controló la bola y su trallazo la escupió el poste de la portería de Borja Baladés. Aún con tiempo por delante, el Club Deportivo San Roque lo intentaba para empatar, desarrollando buenas jugadas, pero sin embargo no tuvo el merecido premio del gol ante un buen Isla Cristina. El próximo encuentro para el Club Deportivo San Roque se disputa este domingo en el Municipal Manolo Mesa, a priori a las 12 de la mañana, en el que los rojillos reciben al Atlético Algalbreño, equipo que lograba este domingo sus tres primeros puntos del curso en el derbi sevillano al ganar 1-0 a la Agrupación Deportiva San José. Béjero Balompié, Club Deportivo San Bernardo, se vieron las caras en la tarde de este domingo en el Manuel Guerrero para disputar el choque correspondiente a la cuarta jornada de competición en Primera Andaluz en el grupo gaditano empate a uno, reparto de puntos en un intenso choque donde el conjunto de Oscar León dispuso de muchas ocasiones para haberse llevado a casa los tres puntos en juego. Partido controlado por parte de la escuadra de Oscar León que llegaba líder al feudo del Bejer Balompié. Los bejeriegos se acercaban tímidamente al área de Zanberg que corría cierto peligro en algún que otro contraataque aislado y en acciones a balón parado. En el minuto 36 llegaba el gol de Ismael Pareja para poner al Bejer por delante en el marcador en la única ocasión clara que tuvieron en la primera parte. Un tanto que el Bejer fabrica tras una pérdida de la bola por parte del club deportivo San Bernardo y con una falta previa no señalizada por Vaquero Garbez el colegiado del choque que hizo que Pareja se quedase solo delante del meta Iván Villanueva. Primera parte de muchas ocasiones de gol más incluso que en el partido entre el potente Trebujena que el Sambel no llegó a materializar. En la segunda parte las circunstancias fueron otras bien distintas a favor del equipo de Óscar León. Se abría el juego y con ello el partido y aunque el Bejer llegó con claridad en una ocasión Iván Villanueva desbarató un mano a mano magistralmente que bien pudo haber sido el segundo gol para los locales. Poco después llegaba la respuesta del club deportivo San Bernardo a dicha acción Bejeriega y lo hacía en forma de gol. En el 63 de partido Edu Navas se marca un jugadón en solitario para abatir el marco defendido por Francisco Morillo. Era el gol del empate a uno. Tablas en el marcador y reparto de puntos al final de un intenso encuentro lleno de ocasiones para el Sámber que sigue sumando y asentando su posición en la zona noble de la clasificación donde es segundo con ocho puntos. Es nuevo líder con nueve puntos el balón de Cádiz. El próximo partido para el club deportivo San Bernardo llegará el domingo 5 de octubre en el Alberto Umbría en el que reciben al torno 2009. El club deportivo Guadiaro sumó este domingo en el municipal La Unión tres importantes puntos frente a un combativo San José Obrero que lo consolida en la zona alta de la clasificación. Según Andaluz en el grupo gaditano los de Sergio Mena se impusieron con autoridad al conjunto jerezano por tres goles a cero. Partido muy completo realizado por el club deportivo Guadiaro el equipo de Sergio Mena muy serio en todas sus desmarcaciones muy lúcido e inteligente para buscar los pocos espacios que concedía un buen rival el San José Obrero Unión Deportiva. Un equipo muy intenso sobre todo en la primera mitad donde dispuso de varias oportunidades claras de gol que desbarataba la férrea defensa Granota o bajo palos Cristian Jiménez. Muy seguro el guardameta durante la primera mitad. Sergio Mena da más minutos a Adrián Valero en la segunda parte. El primero de los tres goles de la tarde lo marcó Alberto al filo del descanso. En la segunda mitad hubo mucha más intensidad por parte de ambos equipos pero fue el Guadiaro quien mandó en la construcción de jugadas de peligro. De hecho a los tres minutos de la reanudación el zaguero Jesús Moreno remató en la portería rival un balón dividido en el área jerezana. Álvaro Carrasco muy activo durante todo el encuentro hizo el tercero para los locales en el minuto 73 tras una gran jugada colectiva. El guadiaro lleva tres victorias seguidas para un total de nueve puntos que le consolidan en la zona alta de la tabla líder y compartiendo puntos junto a la agrupación deportiva Cortijillos y Club Deportivo San Fernando Isleño. チーズ atrás Música Gracias.